¿Qué tal esa bandita? Estamos aquí en una nueva entrega de No Mames que no la has visto y vean al invitado que tengo hoy, el amado y odiado señor Juan Carlos Escalante autodenominado el puto genio. ¿Qué pedo con los estandoperos? El puto genio, el mejor comediante del mundo. El tío Robert. El tío Robert, la mejor pluma de México. O sea, como que necesitan un pinche miligramo de modestia. Bueno, cuando vas a comprar arroz, no compras, denme un kilo, no, buscas arroz Lupita, ¿no? O sea, patrocínanos, arroz Lupita. ¿No es este? Ok, sí. O sea, sí, las marcas. Voy a decir yo cosas y él va a contestar cosas sin sentido. ¿Qué tiene que ver el arroz Lupita con...? Ok, buscas una marca. La gente ya no busca bienes normales. O sea, busca marcas. Están lavados del cerebro. ¿Por quién? El arroz Lupita es el mejor. Por el... Por Lupita. Por el PRI. Y por Lupita. Entonces, Lupita es un hombre PRIista. O sea, entonces, mi mamá se llama Lupita, entonces también PRI. Tú sabes que quien tiene dinero puede manipular los medios y hacer que se tengan ideas sobre esa persona en particular, ¿no? ¿Sabe mi mamá? Sobre tu mamá, no sé. ¿Tu mamá se llama Lupita? Oye, me encanta tu show porque no hubo prueba de sonido ni nada. O sea, y no está monitoreando Rorys. Ahí está el monitoreo y las pruebas de sonido se hacen antes de que llegues, ¿vale? ¿Se puede? A ver, ya. Perdón, discúlpame. Es que no confío en Rorys. O sea, ahorita mi mamadría del Uber al llegar a tu lugar. Y el Rorys ahí está escondiéndose. Mide como 1.90, el cabrón. ¿Crees que no hay pruebas de sonido? O sea, ¿qué es este? ¿El Super Show está genial? ¿Cómo no? Ah, se cayó mi... ¿Ya ves? Ah, bueno, eso tiene que ver con las pruebas de sonido. Shor mojado. Ahora sí que sí fue shor mojado, ¿eh? Mejor ponte tu humor al otro lado. Ya déjame en paz, pinche Ror, y te voy a partir la mano. A ver, a ver. ¿Sabes cómo me dijo el Uber? Me dijo muerto de hambre. ¿Te dijo casi muerto de hambre? Sí, y se armó un escándalo aquí con mis vecinos, pero... No, del otro lado. Pero mira, afortunadamente salimos ilesos. Este, sí, nada más perdí 100 baros. Y conseguí... Yo también perdí 100 baros, cabrón, y conseguí ganar por... Invertiste 100 baros. 100 baros, 137 pesos llevo de tu llamado, cabrón. O sea... Che, muerto de hambre. Alex Fernández, Luisito Rey, me costaron 0 pesos, pero Escalante me costó 100. Pero te voy a dar la quinta parte de los views, o sea... La quinta parte, oílo. Para hacerlo cortísimo, llegué y me senté sobre la crema que me dieron el Oxxo, porque la puse en mi bolsillo de atrás y no me di cuenta, me senté y dejé manchado un asiento lleno de crema. Y no podemos hacer bromas al respecto porque 4T, ¿no? La 4T, sí. Tomás walkie. Che, Rory, o sea, hazlo bien una vez y ya. Es que se te metió el micrófono a las chichis. Si tuvieras un monitoreo, Rory, este... Tiene ojos, cabrón, no es un puto monitoreo. Sí, güey, monitorea el audio. Es que lo estás poniendo hacia abajo. A ver, me estoy acercando mucho a ti, a ver si no tienes COVID. Tengo, tengo, este... A ver. COVID, Brian. A ver. Es un gran chiste del tío. Sí, terrible. Ahora, bienvenidos acá a Cine y Alcohol con José Covarrubias. Este, vamos a hablar de Trainspotting. Trainspotting es una película seminal en lo que, este, Dani, ¿Dani qué? Tienes que decir, no, vamos a hablar de las mejores películas de superhéroes que vienen el próximo año. Ya sé que estabas viendo en YouTube. ¿Dónde puedo encontrar a nerds hablando de superhéroes? Pues aquí hay esta opción. Llenando el hueco del mercado. Ok, sí. Que hacía falta, o sea, hablar más de películas de superhéroes. Casi no había. ¿Quién hablaba de películas de superhéroes? Sí, güey. Nada más como tres millones de contenidos en YouTube. Bueno. Nosotros hablamos de arte. ¡Ah! Kung Fu, Kung Fury, ¿es arte? Sí, pero más de como Roger Corman o The Room, tal vez. O sea, es una cosa muy sincera y, pues, muy mal hecha en partes que tiene su encanto, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? O sea, me encanta que me hicieras a Roger Corman y a The Room, pero creo que sí está más cerca de Roger Corman. ¿Por qué? Porque el humor sí es piñata, sí es basurífero, pero a propósito. Creo que la diferencia con The Room es que, y lo que hace tan maravilloso a The Room, es que no, la intención no era hacer comedia. Aquí creo que la intención sí es, y es muy parecido a lo que hace el cine de Roger Corman, pero sobre todo pensaría en el cine de, de, este, La Troma. ¿Has visto películas de La Troma? Este, solo vi hace mucho Toxic Avenger. No soy, no soy, no soy fan del género, ¿eh? Yo no había visto esta película porque no, yo no le encuentro tanto carisma a las cosas mal hechas, con, con mi trabajo ya tengo, o sea, toda la paciencia. Me caga la competencia. Sí, güey, o sea, películas culeras, y la neta. Contenidas culeras ya hay muchas. Y lo que más me ofendió de la película, o sea, no me ofendió así de, oh, Dios mío, pero sí se me hizo como, los chistes chafas son cacofonía, ¿estás de acuerdo? Es mejor callarse la boca que decir un mal chiste. O sea, y está llena la peli de un montón de chistes que son como de, pues sí, como de nerd, de fan de Juan José Covarrubias, así todos tetos, y digo, hay una escena en la que sale un personaje y le dispara exclusivamente a los malos en el pito, ¿no? Y lo hacen como ocho veces, y este, y es como, no sé, o sea, como que, es como algo que lo describes en una junta de fresas, todo se ve que son unas fresotas, este, nórdicos, así como, sí, güey, entonces el Triceratops vestido de dinosaurio le dispara en el pito a cinco nazis. Sí, güey. El Triceratops vestido de dinosaurio hubiera estado muy gracioso. Vestido de policía, además de que, este, Black Lives Matter, no estoy a favor de glorificar a los policías. ¿Pero de qué hablas de Triceratops? Equiparándolos al glorioso Triceratops. Justo los chistes visuales es lo que es maravilloso de, de, con Fury. Los chistes visuales y las exageraciones, como por ejemplo cuando levantan la patineta, la patrulla con la patineta y empiezan a disparar. ¿No te chingaste luego incluso el video oficial que es con David Hudson Falls? No, vi el Behind the Sins, escogí. El Behind the Sins, que se echó todo absolutamente con. Con Green Screen. Con Green Screen y después una postproducción que les debe haber tardado por lo menos seis meses trabajando diario a marchas forzadas. Se juntaron, terminó costando, porque sí averigüé como 600, poco más de 600 mil dólares. Y todo lo sacaron con un Kickstarter. Que se me hace, o sea, como, o sea, hablando de lo que decías de los gags de humor y la exageración, pues nada de eso me impresionó muchísimo. O sea, no necesitas muchos elementos para hacer reír. O sea, contener los símbolos y represas. O sea, hay cosas que sí se han reído, pero la minoría, y no es su culpa, son amateurs para hacer comedia. O sea, es un güey que hacía comerciales, juntó todo el varo noruego, sueco, de haber sido a colaborar con los nazis, irónicamente, e hicieron su desmadre ahí de fresas noruegos, son suecos. O sea... ¿Pero de qué habla? Está lleno de grandes... El único chiste que me hizo reír, y sí está más o menos al principio, es que salta por la ventana, y le dispara al coche para que se abran las puertas. O sea, que eso estuvo bueno, y jebaba, que le disparas al coche para que el coche se abra, este... Pero está lleno de eso, o sea, el hackerman, ¿no te da un chingo de risa? Que al final regresa a convertido como un robot. Todo lo que es... Todas esas gags, ya los hicieron en otra película. Cuando Hitler dispara por teléfono... Este... Está cagado. O sea, pero son... O sea, dura 30 minutos la película. Y, miren, no los culpo, se me hace como muy estricto, además de usar mi sentido del humor. O sea, si me dices un chiste que ya oí, o sea, por ejemplo, lo del policía, que es chusco que sea dinosaurio, es de Twitter viejísimo. O sea, Dinosaur Comics, es de hace 15 años. Lo de... O sea, todas estas cosas de que vamos a hacer como que te grita el capitán de policía, no entiendo mucho por qué lo siguen poniendo en películas. Porque obviamente siempre es un chiste. Justamente. Pero ella se hizo un millón de veces. No, pero es posmodernidad. Es la referencia. Es burlarse del cliché. Justo está ahí por eso. Pero el cliché ya está burlado. O sea, cuando ya salió... ¿Dónde está el prochuto? ¿Cómo se llama? El silencio del jamón. Silence of the ham. The silence of... ¿Sabes de cuál hablo? Hacen esa misma pinche broma. O sea, todo... They get gone. O sea... Claro. Y McGruver, ¿viste? Y McGruver. O sea, exacto. Entonces, tiene 630 mil dólares. Te voy a decir cuál... ¿Qué es lo que me gustó de la película? El corto, más bien. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Un medio? Mediometraje. Después de media hora es un mediometraje. Este... Me gustó que... Tiene ese espíritu... Este... De hacerlo tú mismo de los noventas. Que ya casi no se ve. O sea, y que se usó para hacer una película de género. Que también... Siempre es muy interesante de ver. O sea, varias cosas han salido así, ¿no? Como la de Troll, ¿no? ¿Cuál era? Sí. Que también es de por allá. O sea, y han habido como que... Me gusta eso de deconstruir el género. Pero el hecho de que hayan escogido hacerlo comedia. Hubiera preferido que intentaran que se viera cool de a de veras. Y... Todo se ve... A mí se me hace súper cool que esté hecho de manera... Pues no tan profesional. Porque justo utilizan esa convención. Para hacerlo todavía más caricaturesco y más risorio. Incluso desde el momento en combinar un buen de géneros. El fantástico. Combinar dinosaurios. Nazis. Vikingos. Metralletas. Pues... El cine de los ochentas. El Kung Fu. Grindhouse. Este... Space Nazis. El clon de Hitler. O sea, todo esto... O sea, yo sé que las películas no tienen que proponer todas las películas. Y no existe una sola película. Es más, no existe una sola obra que sea original. Siempre viene de una influencia de muchas otras. Pero si ya le hizo Quentin Tarantino, ya está asobado. O sea, no estoy diciendo que busques así en Serbia, así como... No, es que en tal, obviamente. Estoy hablando de películas que todo el mundo conoce. Entonces, o sea, no está mal que no proponga. Son cineastas jóvenes. Se ven que son tipazos. Es carácter, pero justamente me dices. Si Tarantino ya lo hizo. Tarantino, toda su filmografía se basa en hacer justamente lo que hizo este pinche sueco. Y proponer. Y lo hace el sueco también. No propone nada. O sea, propone que antes este chavo sueco no hacía películas. Ahora chéquenme esta película. Kung Fu Fury 2. Kung Fury 2 va a salir este año. Sí, y viene con Michael Fassbender y Arnold Schwarzenegger. Me encanta. Eso está chido. O sea, yo creo que en esa va a haber chance. No los culpo. Y sabes que yo no creo que olvide la mala hechura, por decirlo de algún modo. Porque eso es parte del espíritu de Kung Fury. Y no estoy diciendo que no me guste la mala hechura. Bueno, sí no me gusta. No me gusta. O sea, no se me hacen interesantes los acabados malos. Porque vivo en la Ciudad de México y acabados malos, cosas sin yeso, cosas mal hechas, a medio acabar, las veo por todos lados. Entonces esta cosa, por eso nunca la entré a Troma. Porque es, ay, es una película que se ve fea. Cine basura. Exacto. O sea, es como... ¿John Waters no te gusta? La verdad no le he entrado. O sea, como que prefiero el otro lado. Prefiero las películas de Paul Thomas Anderson, que cada toma es una fotografía hermosa. Y el guión se ha cuidado durante siete años. Y tienes los actores que no solamente son grandes actores, sino grandes comediantes creando eso. Eso para mí es como lo que el cine aporta. Porque estás esclavizando a tanta pobre gente. Porque también es ese otro aspecto. Hacer una película es tal monserga, tal hueva. ¿Y todo eso para qué? Para hacer, pues, lo que... Te voy a decir lo que propone Kung Fury. No lo he visto en otra cosa. Tienen el aspecto de como los videojuegos de esa época muy corta, antes de que entraran las consolas fuertes. Como Mortal Kombat o... ¿Cómo se llamaba la otra? Pit Fight. O, bueno, Killer Instinct. Entonces eran estas cosas que eran como fotografías de cuadro por cuadro. Que se veían realistas, pero también se veían raras. Eso está chido. O sea, visualmente sí propone. Mira, ¿cómo haces el chiste de el güey patinando sobre un nazi? Si no te basas en la convención de mala hechura. No mames, que no te llores cuando patinas sobre el nazi. Ya es una exageración tremenda. Y aparte te voy a demostrar cómo mientes con todos los dientes. Si estás buscando ahí como... Siempre que el tío Robert tiene un pedo... Ahorita que me peleó con el Uber, igual se puso a ver... ¿Cuál? Los 400 güeyes. Dime que no eres fan de estos güeyes. ¿Qué es huérfano? Este, claro. Pero... Tim and Eric has some show. Y no mames, es justo eso, pero he hecho película. Por eso. Entonces dices, bueno, Tim and Eric ya son maestros de la forma de hacer comedia. Pues no hay nadie que les compita. O sea, sí digo que son... Kung Fury. Kung Fury. Y todo está choteadísimo desde el nombre. Se llama Unicorn Laser, ¿no? Laser Unicorn. Así como, wow. Es como de fresotas de la condesa que fueron a Austin en su verano y regresaron artísticos. O sea, es... O sea, Dios los bendiga. Pero es como... No me impresiona muchísimo. O sea, me impresiona la chinga de terminar y está chido y se ve acabado y no hay ninguna cosa que digas... Se entiende cómo se va avanzando la película y eso. Pero la comedia, la verdad, este... Tengo aquí unas notas que hice. Me sorprendes mucho. Justo porque Kung Fury, obviamente es un nombre terrible, horroroso, es un mal juego de palabras. De eso se trata, de burlarse de eso. Y la otra... Hitler, güey. Hitler. O sea, 40 años después de The Producers, este... Jans Borsgens, este... Ay, ¿qué tal si Hitler... A mí nunca me ha hecho reír eso del Hitler chusco. O sea, es como... Ja, ja, ja. Y no por, este... Respeto a los judíos. Créanme. No es broma. Este... No te creas. Sino porque es... Ya se ha hecho. Así como... Ya... El güey se ve raro. Obviamente se ve raro. ¿Sabes por qué? Porque ganaron la Segunda Guerra Mundial y cambiaron el mundo para que Hitler estuviera fuera del lugar. Cuando él era Hitler, era el tipo más cool de Europa. La gente... Era un símbolo sexual. O sea, pero decir... Ay, pues vamos a ridiculizar a Hitler. Se ha hecho un millón de veces. Es Jorma Tacona y este... Sudando el paro. O sea, además de que dieron varo para la película porque les dieron a Lonely, Island, un agradecimiento. Este... También sale actuando. Seguro lo hizo gratis. Jorma no me hizo reír ni una vez. Y es un tipo cagadísimo. Yo esperaba como fan del gen... Porque yo soy fan de anime y de manga. Y me gusta esto de... Del malo al final. Y el malo es muy bizantino. Y así con sus poderes y eso. ¿Hitler nunca peleó? Seguramente porque Jorma dijo... Güey, no me puedo quedar aquí 72 horas haciendo la cosa esta del Kung Fu. Y dijo, no, pues no va a pelear. Al final que el águila dorada se lo lleve. ¿Sabes qué esperaba? Cuando pelea el dinosaurio con el águila. Thor así se fusionara. ¿No piensas tú también que eso que iba a pasar? Que se iba a fusionar con el águila, con la energía de Thor. Y este... Iba a salir así como... Como Enrique Amorti, ¿as de cuenta? Este... Pero... También yo estoy subjetivado. A mí me pasa mucho que veo las películas seminales. Y luego como ya todo el mundo le escupió. Pues digo, pues ya qué, güey. Es como las películas de Indiana Jones. Ya todo el mundo le escupió todo. Bueno, justo vives en el mundo de la posmodernidad donde todas las narrativas empiezan a tener muchísimas sorpresas. Es más, sí, lo de Hitler. Sí, muchos se han volado de Hitler. Te dijo quién fue el primero. Charles Chaplin. En el gran dictador. Sí. Fue el primero. Pero de ahí, obviamente, te da la materia prima para poder seguir haciéndolo. Es como si me dijeras, no, pues ya nadie más haga un chiste de mamás. No dije eso. Dije, el chiste en específico de que, qué cagado que Hitler sea un payaso. Ya se ha hecho. Vivimos en el siglo XXI. Pero es que eso no es un chiste, eso es una herramienta. Ver de lado caricaturesco un personaje como Hitler. Es una herramienta, no es un chiste. La historia hubiera avanzado igual y hubiera sido más cagado si Hitler lo tomara en serio. O sea, si hubiera sido como el Hitler de la caída. Que fuera así como en serio. Rory, comunícame a Suecia porque Escalante tiene unas opiniones para ser todavía más cagada con Fury, una película hace 12 años. No, pues bueno. O sea, yo veo chistes y los veo que están, todos nos pasa que vemos chistes, este chiste le faltaba otra horita de escritura. Ni modo, salió prematuro. Como todo está prematuro en esta peli, porque es independiente. Pero en las películas independientes tienes el plus de que puedes ver la visión de un creador y no de la marca y del empresario y toda esta gente. Y en este caso, pues su visión es como la de un güey que consume cultura pop. La consume y como un ganso, o sea, la traga y la caga igual como se la tragó. O sea, las mismas semillitas, ahí están. O sea, lo único que es, es que se me hace buena onda juntar amigos blancos, la mayoría, obviamente. Y este, juntar varo de blancos, obviamente también. Y celebrar ser blancos haciendo películas. Este, es como hacer un, pudieron haber construido una casa de un árbol o algo así. Y por lo menos un niño podría jugar. No, es broma. O sea, aprecio esto, no que importe mucho mi opinión. Pero, en términos como de gráficos, hay poca propuesta. En términos de comedia, hay casi cero propuesta. O sea, cualquier sketch, este, de los míos, de los tuyos, de lo que sea, tiene más pegados. Sí, güey. O sea, por minuto, claro que sí, te lo prometo. Vayamos a ver, vayamos a ver el sketch de Juan, que nos cagaste en este momento. Ponle, ahí está. Bueno, ponemos, ahí está, véanlo. Acagadísimo. Mira, ahí estás tú. ¿Eh? Ahí estás tú. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¿Ahíste? Ahí estás. Ahí estás tú. Ahí estás. Mira, 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 mira. Mira, ahí estás tú. Ahí estás, ahí estás. Mira, 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 mira. Ahí estás. Ahí vas, ahí vas, mira. Ahí estás. Igual. Ahí estás. Ahí estás, mira, ahí estás tú Ahí estás tú, ahí estás, ahí estás Mira, ¿ya viste? Ahí estás tú, ahí estás tú Mira, mira, mira Ahí estás tú ¿Ya viste? Ahí vas, ahí vas, ahí estás tú ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí estás tú Ahí estás tú, ahí estás Ahí estás, mira, mírate, mírate ahí Ahí estás tú Mira, 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 ahí estás, ahí estás Mira, ahí estás tú Hemos vuelto, ahora por favor Las diferencias entre Kung Fury y el sketch que acabamos de rescalar Y también te voy a decir algo Nosotros sí le agarramos algo a Kung Fury O sea, la propuesta es visual que es Ayudaron a poner de moda ese look de VHS Que se puso muy de moda por ahí de esa época Estoy de acuerdo La película, o sea, no se ve fea, fea O sea, se ve como un videojón con mucho CGI Está chido, es como esas películas de Carnosaurio con cerebro y la chingada Que es el CGI culerón Pero es parte del chiste, o sea La verdad, ¿quieres que le haga una de mis anotaciones? De tus poemas, ¿no traes un poema? A ver tus anotaciones A ver, a ver, es que estoy en shock No estoy acostumbrado a tanta violencia Este, de parte tuya también Me hacerte la voz O sea, todo lo mismo O sea, ¿qué los dobles de Tim and Eric? Te hagaste y me los echaste en la cara Tim and Eric es muy difícil de ver O sea, yo soy fan de ellos Como en la película Zoolander El personaje de Owen Wilson era fan de Sting Y decía, sí, yo soy fan de Sting O sea, no escucho su música Pero me agrada que la haga Igual, mira, está matando Zoolander A ver Esto es un producto Laser Unicorns Baja resolución Miami Este cagado que se burlen de Miami Me agrada cuando se burlen de Miami Yo como siendo un artista popular Este, latinoamericano Miami Yo siento que es una influencia perniciosa En mi cultura Que toda esta idiotez Es Miami O sea, toda esa cultura de Este, cocainómanos Este, en playeras En camisas de seda Miami es lo que lo mantiene vivo Este, es explotar Miami Vice O sea, si explotara una bomba nuclear en Florida Subiría el IQ No solo Estados Unidos del mundo Y no solo Eso lo dijo alguien más Respara La narajía del negro O sea, que O sea, hacen como la burla de arma mortal De que tu nuevo compañero es negro Pero ahora es un dinosaurio Lo cual es una analogía un tanto problemática O sea Ahora tú vas a señalar eso Pues lo estoy haciendo O sea, se me hace O sea, se me hace como ¿Sabes qué pasa? Que son chavitos Entonces nada más Están aventando cosas así como La junta así de Sí, ¿no? Y que sea un dinosaurio Y que el ninja Traiga este, patines ¿No? Y que No mames, güey O sea, y Vamos a hacerlo, ¿no? Viva la vida Somos blancos Está chido Pero se les va Y no es una manera De hacer cine también esa Este, sí, claro O sea Siempre y cuando sea muy cotorro O sea, ¿no trabaja así Lonely Island? No, es que Lonely Island Los primeros sketches que hicieron Yo creo que Son muy al punto Y sí tenían La consigna Yo creo Si no dicha Pero yo la veía De ser originales De ser originales De hacer cosas ¿Haciendo parodias musicales? No, pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de los sketches Que hizo al principio Lo de Hay un sketch de Lonely Island Que se llama The Backseat Man Que es de un ser mitológico Como un duendecillo Que vive en el asiento De atrás de tu coche Y es Andy Samberg Con un sombrerito así Lentes Y una bufanda de Harry Potter Entonces está manejando Y dice Ah Y entra así como Un este A subirse al taxi Y ahí está el Backseat Man Y dice Ah, tienes un Backseat Man Hola Y nada más empieza A contorearlo Sí, se oye bueno No, pues este No, pues ahora sí que No es este No, es que ya vi Eres este Eurocéntrico Sí Sí, porque son este Judíos los de Lonely Island Por eso me molesta Que ataque a Hitler En la película Arrestar a la cobra Me hizo reír Eso estuvo cagado O sea que quiso Eso Y sabes Y no sé O sea, no es por Te juro que no estoy así Como diciendo Ah, ¿y esto es sátira Política? Ja, 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 ja Ah, ¿esto es postmoderno? Ja, 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 ja Ah, ¿esto es problemático? No No me reiré O sea, me reí de verdad Y luego lo pensé ¿Por qué esto sí me hizo reír? Porque sí tenía contenido el chiste Porque es una burla De gente de primer mundo Con una educación Mucho más grande Que la estadounidense Este Forma de usar palabras bueno Y este Y están haciendo una crítica A la cultura marcial estadounidense De que todo en Estados Unidos Es de respetar a la autoridad Tú estás cagado Que este güey es tan gringo Que si va al cielo Y habla con su espíritu Se le ocurre es arrestarlo Entonces eso me agradó Ok A ver, ¿qué otra cosa te agradó? Estamos yendo a las cosas que le gustaron Y sí, este Y también O sea, pobre Yorma O sea, porque viene el behind the scenes Yo no lo reconocí Se ve como un tipo Viejo Este, europeo Que no se parece a Hitler O sea, así se ve O sea, y luego viene el behind the scenes Y estuvieron, este Poniendo en las chingaderas Cuatro horas O sea, el güey estuvo cuatro horas Para no parecerse a Hitler O sea, seguramente Y no lo ves en la nueva película No, ¿sabes qué? Este Es que tampoco es una película de Oliver Stone Que tiene que parecerse Un chingo a Hitler Para eso hubieran puesto a Yorma Están saltando todas las convenciones cómicas Y que me digas que es una cosa Que cualquiera pudo haber hecho Es imposible De hecho, por eso es tan maravilloso No, no, no cualquiera No, no, no O sea, no Tendría que ser Te digo que se necesita Para empezar Alguien que tenga 600 mil dólares Necesitas ser blanco Necesitas ser parte del primer mundo Necesitas ser blanco Claro que sí Para tener acceso A toda esta gente gringa A toda esta onda Te ven, dicen Ah, este güey es blanco Le voy a dar dinero Eso sí o sí pasa Así lo hacen aquí y en China Por eso toda la gente sale blanca En los cosas de publicidad Porque la gente Le da dinero a la gente Que se parece a sí misma Sorry Ahí está una Segunda Tener este Tiempo libre Para poder Gastarlo en esa pendejada Porque seguramente No ganaron nada Tercero Es millonario Conocimientos de postproducción Tener una productora Capaz de hacerlo O sea No es así como Una cosa imposible De hacer Este Los modelados Sobre todo son modelados Que cualquier casa De efectos Te puede hacer Aquí a la vuelta En México O sea El talento está En el guión Que a mí se me hace Muy divertido Y en todos los gags visuales Está lleno de gags visuales Que a mí se me hacen tremendos Y las exageraciones A mí se me hacen también Muy muy padres Aparte de todo este collage ¿No te enamoran las escenas de pelea? Todas este No Me encanta cuando se empieza a madrer Con todos los Los nazis Con todos los nazis Me encanta Es que es como O sea Esa cosa Ya la hicieron de Matrix Y dices Bueno Se está burlando de Matrix Ok En Matrix se ve igual de cagado O sea El chiste es igual de cagado En las dos Porque en Matrix La escena donde está Neo En la dos Peleando contra todos los Este Agent Smith Es comedia O sea Hay chistes ahí O sea Ya es un chiste que todos O sea Por eso la película es malona Porque mete chistes Porque también No son chistosos Los hermanos Las hermanas Y pasa en Kill Bill Con Tarantino Tarantino es cagadísimo Sí A mí se me hace también Es más Yo te aseguro que Tú le preguntas a Tarantino Sobre que un Fury Y te va a decir Es una joya Ahora Yo no es por contradecirte Y tampoco significa Que por eso No tengan Es como el Uber Que no tengan razón Tus opiniones Pero Dentro de la banda Los nerdos Y los cinéfilos Bueno Dentro de todos Dentro de todos Esos Kung Fury se ha convertido En una película de culto Y una de las cosas Más divertidas Que ha sucedido En el internet Si tú me enseñas Tres películas Tres películas Que sean tan divertidas Como esas Con esa misma Todas las películas De Stephen Chow Rebasan En humor físico A esta película De Stephen Chow Por mucho Por mucho A mí la verdad Ha habido películas de Stephen Chow Que me da Joya Y seguro costó también Bien poquito Kung Fu Soccer Es como hermanita De De Kung Fury Y se me hace Muchísimo más Sí salió antes Salió mucho Y se me hace Muchísimo más divertida Que Kung Fury Este No Tiene una historia Tiene personajes ¿Qué quiere jugar fútbol? Este No Quiere Los personajes son muy Cínicos Quieren comer Tienen hambre O sea Están literal Ahora sí que Volviendo al tema central Muertos de hambre Son unos monjes Shaolin Muertos de hambre Porque En China Si eres un monje Shaolin No eres parte De la sociedad O sea Hay como una sátira O sea Lo hicieron además Con dinero del PRI O sea Del gobierno El partido popular Pero que una película Que existe una película Mejor que otra No hace mal A la otra Porque entonces Todas son malas Menos el Sean o Kane Todas son malas Menos el Padrino No Tú me dijiste Tres películas Que hacen mejor Bueno ya me dijiste Kung Fu Soccer A ver Kung Fu Soccer Este Pues humor físico O sea Con exageración Y efectos visuales Scott Pilgrim Este Que también es antes De Kung Fu Si güey Todo lo que también Lo del robot O de celebrar O sea El tono de Scott Pilgrim Y Kung Fu No tiene nada que ver No hay exageración No hay nada que ver No o sea No una persona En una toquina Estás hablando De una pinche Comedia romántica De adolescentes No estoy hablando De las escenas de pelea Y tú lo sabes bien No te vayas por Las escenas de pelea Están muy bien Aparte El director Es tremendamente Tremendamente bueno Pero como película A mí me parece mucho Más divertido Kung Fu Sin toda Sin toda La miel melcochosa Lo que Como Edward Wright Es comediante Y sabe de comedia Sabe que Si dices Si dices el mismo Tipo de chiste Todo el tiempo Es monótono Entonces ¿Qué es lo que pasa En Kung Fu En Scott Pilgrim Hay chistes De este Como de humor Así como Bajito a la mano Hay chistes Este Con postproducción Hay este Chistes Este Sexuales Hay Hay de todo Aquí es como ¿Sabes qué chiste Me pareció bueno Al principio Y dije Ah pues igual Esta peli va a tener Un buen guioncillo Lo primero que dice Que seguramente Es parte del trailer Seguramente el trailer Fue mucho más cuidado El contenido De escena a escena Que la película Que juntaron el barro Y tengo entendido Que nada más Que hay que hacerlo Antes de que se vaya Este barro Y es donde Le está tocando Así y le dice Si Es mi bíceps Y dices Ah va Está cagado Es como algo que Es como una parodia De Kurt Russell ¿No? Este Pero si me queda pensando Kurt Russell Ya hizo La 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 comedia distópica Los chistes Que intenta decir Ya los dijeron mejor Mira van a hacer Un meme Con esta expresión Mira van a hacer Un gif Yo haciendo el ese Vean mira En vez de ver Esta madre Vean Scott Pilgrim Vean Kung Fu Hustle Vean Este Escape from New York Vean Escape from New York Este Vean Este Mr. Bean Para ver Humor físico A mi no me gusta Muchísimo el humor físico La verdad O sea como que Alguien se caiga Sobre todo en una película Que sé que Está el wey de Catherine Hay como Que hay un colchón Abajo de él Es casi Imposible No te sorprende Porque también Tú estás de acuerdo Conmigo Tío Robert Que el humor físico Se basa en sorprenderte ¿Cómo te va a sorprender Si llevo 25 minutos En lo que cada vez Que sale Un DVD Le pegan a alguien Le pegan a alguien Con el DVD O cada vez Que sale un globo Sé que se va a hacer gigantesco Y los va a llevar A la tierra de Oz O sea es Ya toda esa exageración Nunca hicieron el chiste Así de Ahí está No va a ser una cosa exagerada Que estaba ahí el chiste Y les hubiera costado Menos dinero Hacer esa escena ¿Cuál escena? O sea que Hacer una escena En la que Este No sé Va a explotar la bomba Y no explota O sea como en En Dark Knight Haz de cuenta ¿No? Esa cosa O sea no se me hace Que O sea no siento El sabor De que está hecho Por verdadera Gente que está Verdaderamente comprometida Con crear comedia Está comprometida En crear su película Y pues muy respetable Ahí está Y va a salir Con Free 2 Y mira no quiero ser Mala onda Pero seguro Se les acabó el baro Porque la grabaron El año pasado Y ahorita sería el momento De sacarla En la pandemia Exacto Porque Y van a agarrar Una excusa Que están cerrados los cines ¿No? Ay a mí no me hace Un pendejo Esa ya la vieron Haber estrenado Güey No la tienen No la tienen Se les acabó el dinero Porque obviamente Tienen a Arnold Schwarzenegger Y a Michael Fassbender Dicen no vamos a hacer La película igual De Chafa que la anterior Vamos a Vamos a hacer algo Especial Porque si se me hace interesante A mí me encanta Michael Fassbender O sea Lo amo Esa película Este La de ¿Cómo se llama? Donde se coge a su hermana Donde se coge a su hermana No se coge a su hermana Pero que está así Casi La de Guilt ¿No? Shame Ah shame Ah es maravillosa Shame Claro Shame es maravillosa Steve McQueen Enseñan el pituflais Como decía mi ex En varias se han enseñado El pituflais ¿En qué otras se han enseñado El pituflais? A ver La punta Este Pero lo quiero Semierecto Con Fury 2 Con Fury 2 No Pero ¿Tú quieres decir el pituflais? Esa es la que la veas Me gustó cuando salió Thor O sea visualmente Mira Voy a bajarlo Ok Este le estoy exagerando Porque es el tema ¿No? O sea visualmente Si el efecto De VHS El look Es padre Este El look en general La fotografía Todas las escenas se ven Como de la misma película Lograr unificar todo eso Thor En la primera se donde sale Entonces es especial Porque además ¿Sabes qué me gustó más? Porque dice Aquí estás conectándote a algo real Porque ellos son Este Suecos Y ahí está Thor O sea sus tatarabuelos Violaban gente Mientras adoraban a este cabrón Y aparece el güey O sea hay un portachón Ahí de la cuadra Este Y estaba chido O sea Pero más allá de eso Yo le daría esta película Una calificación De 1 al 10 Le daría una calificación Pero no es una película Es un medio Me verdad Diría que es el mejor Mediotraje que he visto Mediotraje que has visto O sea no sé Ya has visto como dos No sé qué otro Qué otro famoso hay Las secuencias de Mira es que es De 0 a 1 minuto Es un cine De 1 minuto a 30 Es un cortometraje Ya no existe Time Cine Eso ya no importa De 30 a A 1 hora Es un medio Mediotraje Y de 1 hora en adelante Ya es un largometraje Entonces tú piénsale Que otros medio Mediotrajes Mira lo voy a poner No sé No me acuerdo de ningún otro Pero no está en primer lugar O sea seguramente he visto Ya sé cuál a lo mejor Simón del desierto No la he visto Mames No la has visto No puedo hacer eso Mames que no la has visto Una película más Me ofendió un poquito Que me pusiera esta peli Así como Mira tarado Dura Dura media hora A ver si puedes ¿No? O sea Trata de no Babear Aguarte tus babas A media hora Viendo esta chingadera Ups Me descubrí Sí Porque a mí no me tocó Una peli A Fran le tocó Una peli De tres horas De este Francesa Francesa A mí me tocó Esta chingada No hay nada Que más me moleste Que gente de otros países De países con cultura superior Te tocó una película Es ser gringos O sea Odio esta cosa Esta adora Yo soy fan de los gringos Probablemente más que mucha gente Pero esta onda de que Soy un este Joven Este Milenial Este Y no soy gringo Pero también hablo como gringo Es como Güey No Ellos te van a ejecutar Al momento que te vean O sea Tu vida no vale nada Para ellos Deja de intentar ser parte De un club Que no te van a dejar entrar Porque además Es algo heroico Que el cabrón El cabrón es la estrella Y es el director Y el productor De la chingadera No tiene otra chamba No consiguió Nada de Kung Fury Kung Fury 2 consiguió O sea Ni siquiera En Hollywood Con Michael Fassbender Y Arnold Schwarzenegger Pues primero que salga O sea O sea Y tal vez igual Es una escena De Michael Fassbender Ahora Perdón pero Para mí es una clara burla De la cultura Una burla Homenaje a la cultura Estadounidense O sea En ningún momento Quiero ser como los gringos O sea Hay una clara burla Lo que tú dices De la secuencia Del vice Burlándose De Kurt Russell En los ochentas O sea Creo que es más Una celebración O sea Obviamente tiene que entrar Sátira Porque en sí mismo La cultura gringa Trae consigo Burlas Es parte de sus Trucos Claro Los ochentas Es muy fácil Burlarse los ochentas Porque era Una época De exageración Y es muy fácil Hacer comedia Con la herramienta De la exageración Y también O sea Y tú lo mismo Lo dijiste Los ochentas O sea Ya chole con los ochentas O sea O sea También O sea Ya cuando ya Si lo hubiera hecho De los noventas Y hubiera dicho Como una parodia De películas de género De los noventas Diría Suave Pero es que son buenas Esas pelis Son pelis como De Michael Mann O de Este De James Cameron Que todavía Con la tecnología Ahorita De paquetería No se puede lograr Tienes que ser Un verdadero Artista visual ¿Qué película de Michael Mann Y de James Cameron Es una parodia De los noventas? No, no, no Son como sinónimo De películas de género De los noventas O sea Terminator Este Hit Terminator 2 Terminator 2 Hit Este Y de Apes Las de La de Ronin También O sea Que ya es como La colita De ese género Así de Pero O sea Porque nunca he visto Una parodia de eso Pero la parodia Oigan Los gringos Son excesivos ¿No? Y los ochentas Eran sobre materialismo Y ¿Por qué tanta violencia? Bro O sea Pero con acento sueco Mi sueño es ir a Disneylandia Es como Wey Gástate dinero en otra cosa O sea Por lo menos Kevin Smith Usó su Su varo Y como que dijo Bueno Voy a hacer una película Como Estas películas De celebración De En vez de que sean judíos Que sean Gente de clase trabajadora Este Gringa Tan tan De New Jersey Y ahí Esto es algo nuevo Yo un chavito de Acapulco Una de mis Despertar así como mental Fue ver Mallrats Y me fue como el camino Porque era algo real Si había A un Mallrats Que es como De las entregas Como donde Kevin Smith se doblegó Más a la presión de Hollywood Este Bueno Sin contar su Su periodo actual Este Se ve Esta cosa Y dice Oye Está cagado Que empiece la película Y el wey Este Coja con Shannon Doherty Este Brenda De 90210 En la casa de su mamá Entonces tiene que salirse Por la ventana No había visto eso Seguramente en alguna película De Humberto Hermosillo Lo hicieron Porque siempre son sobre Gente asinada En casas de Infonavit Pero No puedo creer Y yo soy muy fan De Kevin Smith Pero no puedo creer Que me digas Que te gustó Más Mallrats Que Queen Fury Ah bueno La vi a los 12 años Igual si hubiera visto Queen Fury A los 12 años Y nunca hubiera visto Volver al futuro Este Team Aneric Este Lonely Island Charlie Chaplin Mel Brooks Rick and Morty Y pues toda la gente Que hizo mejor Lo que Queen Fury En términos de comedia Es que es eso Si le hubiera hecho Una película De género Seria Hubiera sido cagada Y hubiera sido más chida Pero como estos weyes Se creen muy chistosos Y cuando terminan de render Están todos ríéndose Y dándose palmadas En la espalda Porque Pues llevan 12 horas Sin tragar Ahora ya me tengo que chutar Para Mames no has visto Esta pendejada Ok Chinga su madre ¿Cómo se llama el wey? Kevin Johansson ¿O cómo? Kevin Johansson No Se llama Daniel Daniel Backjammer Ese cabrón Nombre sueco Este Bueno Hay una Hay un Perdón que te interrumpo Pero hay una Hay un otro video Donde están haciendo El panel de Comic Con Entonces salen todos Como si el personaje Menos Yorma Porque si Yorma Se vuelve Se vuelve Se vuelve Traigo tu disfraz De De Hitler Yorma Se vuelve Pero no se pronuncia Yorma Como realmente se pronuncia Yorma Gracias Este No me lo voy a poner Este Aquí como Ahí están todos Mis agentes judíos Aquí viéndome Bueno exactamente Siento mucho Que no te haya gustado King Fury Si me gustó O sea Me gusta que exista Se me hace lindo Se me hace como Bien ahí O sea Es su ópera prima O sea Es su ópera prima Y ni siquiera es Lagometraje Entonces Con todo eso considerado Yo le pondría Un 6.5 6.5 Ok bueno Esa es la voz de Escal 6.5 Espero que a ustedes Les haya gustado King Fury La película Yo Sinceramente 11 10 Es que a mi me gusta mucho Me parece hilarante De principio a fin Es que te gusta el género Yo le pondría un 9.5 Y el .5 Les debo Porque se lo quité Porque de verdad De principio a fin Me parece hilarante Pero Pero King No es Woody Allen No es Paul Thomas Anderson Porque ahora resulta que Había que invitar a Escalante A comentar algo de De Paul Thomas Anderson O de Tarkovsky O de Tarkovsky Tarkovsky no Es muy aburrido ¿De qué? A mí no me O sea Yo soy fan de comedia O sea Muchas cosas O sea Se me hace como Me saca de onda Cuando hay oportunidades cómicas Que no se tomen O sea Cuando es así de O sea Así es chistoso Lo de que voltea la patrulla Pero así de Vamos a hacer la pelea La escena de pelea Larguísima Y le va a pegar a todos Así A cada uno Y digo Cada película de acción Ha tenido esa escena Desde que existen Películas de acción Sí Porque es un género Es como Es como ruido Tienes tú que alterar el género Pero no lo puedes cambiar Totalmente Porque es otro género O sea La suma De las películas Va avanzando Poco a poco Y se van modificando cosas Y se va creando Otra cosa Y se convierte En otro género Pero los géneros En determinado momento Se respetan Es como por ejemplo Era así una vez En Hollywood A pesar de todo Es un western Yo diría que es una road movie No ¿Por qué? Nada más quería mamar Pero si podías alegarlo Porque se la pasa manejando O sea Cada escena Está Está entre dos escenas De Brad Pitt Pero es una característica De las road movies No porque tenga una Ya eso lo convierte En parte del género En cambio Tiene muchísimas otras Convenciones Y herramientas Del género western Pero bueno No nos vayamos a meter Con Hace una vez en Hollywood Porque capaz vas a empezar A decir que es una mierda También Sí realmente es una slice of life ¿No? Pero no es una mierda Como No A Time in Hollywood Lo he visto como Cinco veces O sea Ahorita que pasó Lo del wey Que quería que limpiara Su coche Seguro que quería Como Brad Pitt Así de Me aviente el trapo Límpialo Y yo Fuck you Así en la cara Me da uno O sea Pero no Se la peló Yo fui Brad Pitt Llámale Llámale al del Uber Con el que se peleó Para que se lo lleve En ese mismo coche A ver que Me dijo muerto de hambre O sea ¿Cuándo van a dejar De ser poblanos wey? O sea Y luego el cabrón Tenía como una División Así como De vidrio Que pues es para Protegerme Pero el cabrón No le se le ocurrió Poner como unos agujeritos O algo Para que entrara El aire acondicionado Para mí también Entonces el wey Está con aire acondicionado Y yo estoy Cocinándome Podías bajar la ventana No la bajé Obviamente Bueno Chavos Un gran invitado Esta vez El señor Juan Carlos Escalante Sígalo ¿Quieres dar tus redes? Claro que sí Síganme en En Instagram Y vean mi podcast Jaun y sus amigos Jaun dura 5 horas Y sale los miércoles Y luego hay un mini jaun También una vez a la semana Que dura 3 horas Cuando baje a semáforo Ver este naranja Voy a bajar Pero ahorita Estoy ayudando a mis fans Que necesitan toda la ayuda Que se pueda dar Qué bueno Qué bueno Bueno banda Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno Independientemente Que te haya gustado ¿No? Ya viste que un Fury No te pueden aplicar el No mames Que no lo has visto Este es el formato ¿No? Este es el formato De despedida Está ¿Cómo te atreves Así venía en la escaleta? Estoy harto de tu Fury Mucho Fury aquí En tu nueva casa grande Cabras Chobaro